Hola, ¿cómo están? Yo soy Catherine Mejina y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube El día de hoy, el día de hoy I'm just kidding El día de hoy voy a hacer un maquillaje super mega random, pero super conocido Ustedes saben estas épocas de Halloween, bueno, que se acerca Halloween, pero bueno aquí en Perú por lo menos nadie va a salir Está prohibido por el tema pues del COVID, you know Hay que cuidarnos demasiado, yo no sé cómo sale en otros países, pero por lo menos aquí en Perú Hay bastante restricción y bueno, nos estamos cuidando bastante Así que voy a tratar de hacer un maquillaje de calavera Ustedes saben, esos maquillajes de Halloween super comunes En realidad ese maquillaje va a ser super mega random porque pues no tengo los... Como las herramientas necesarias Pero bueno, esto es más que todo para divertirnos un ratito Así que sin más hablar vamos a comenzar porque si no este video va a ser super mega kilométrico Ok Bueno, lo primero, lo primero voy a comentar Lo primero, lo primero Lo primero que voy a hacer es maquillarme las cejas con esta pelita de acá Yo lo hago con sombras para que sea mucho más... Como que suavecito Ok, ahora voy a aplicar un poco de máscara de cejas Ok, ahora voy a aplicar un poco de primer En los ojos Bueno, en los párpados A mí me encanta combinarlo con un poco de corrector Solo un poquito, no mucho Lo que me he pegado son unas cintas adhesivas para no pasarme mucho en la parte de acá Y bueno, no sé si funcione Pero bueno Bueno, lo que voy a aplicar es esta sombra de acá En una sombra celeste super clara Quitamos el exceso Y lo vamos a aplicar en toda la parte de arriba Ok, ahora con un poco de azul Vamos a aplicar un poco acá de profundidad Y lo vamos a aplicar un poco de azul Y lo vamos a aplicar un poco de azul Y lo vamos a aplicar un poco de azul Y con un poco de sombra negra Vamos a hacer un poco más de profundidad todavía Con la sombra negra lo que hacemos es dar profundidad Y no importa si acá se chorrella eso porque ahí lo vamos a limpiar Y tampoco esto tiene que ser como que tan perfecto Ok, ahora lo que vamos a hacer es difuminar un poco esto Ok, ahora voy a aplicar otro color Un celestito Este de acá Es como un turquesa Y ese color lo vamos a aplicar justo aquí No sé si aplicarme en corrector Le voy a aplicar un poco Tenemos que dejar que seque un poco el corrector Ok, ahora voy a aplicar un poco el corrector Ok, ahora voy a aplicar esto Oh my God, look at this Ok, ahora voy a aplicar una crema hidratante Ok, voy a rizar mis pestañas Las pocas pestañas que tengo Me encantaría tener pestañas postizas pero pues No tengo Aplicamos un poco de máscara Yo primero le hago para abajo Y después para arriba Igual después lo pueden realizar de nuevo Porque mis pestañas son súper pequeñitas De verdad Ok, ahora voy a aplicar un poquitín de base Yo lo voy a aplicar con mis dedos También hay que echarnos un poco en los labios De hecho me olvidé de hidratarme los labios Pero bueno Ni modo Ok, no importa si está así como que imperfecto Ok, voy a intentar hacer una línea Ok, ahora me voy a hacer esos dientecitos Que no sé cómo se hacen Pero bueno Ok, ahora vamos a hacer el borde Oh my god I'm scared Y así vamos rellenando también con sombras Ahora con sombra azul vamos a rellenar Toda la parte de aquí Lo que está dentro de la sombra Perdón, de la línea Perdón, de la línea Ok, con sombra negra vamos a ir arreglando Y con el blanco vamos a ir dando acá como que Bordecitos Ok, ahora vamos a dibujar aquí En la nariz Algo así Ok, como un delineador con mucho cuidado Esto que me tímelo está en la mano Bueno, vamos a darle un toque negro Aquí, como a los alrededores Me olvidaba decirles que con la sombra azul Vamos a darle un toque negro Vamos a dar un poco de iluminación acá Solo al comienzo Y al ojo Y con un color más suavecito Vamos a darle un toque negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que YouTube les avise cuando suba un nuevo video Y por supuesto, seguirme en todas mis redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok Nos vemos en un próximo video ¡Bye!